Hola chicas y chicos y bienvenidas y bienvenidos un día más a nuestro canal Bueno, hoy este vídeo lo hago así a lo natural, sin maquillaje, he salido de la ducha Y bueno, llevo hoy mil cosas ya hechas y quería que me diera tiempo a grabar este vídeo Que ahora os contaré la dinámica de este vídeo Bueno, he decidido hacer un vídeo de los libros que me leo al mes ¿Veis la librería un poco desordenada? Porque tengo libros preparados para subir un post a Instagram y tal Entonces pues la veis un poco así como desordenada, ¿vale? Bueno, os voy a contar la dinámica de estos vídeos, que va a ser uno al mes con los libros que me he leído en el mes anterior Estamos a mediados de enero, no sé qué día veréis este vídeo porque tengo que respetar el orden de edición de los demás vídeos Escucháis de fondo en la lavadora y a Valeria, pero bueno, todo al natural Y bueno, pues eso va a consistir en que os voy a hablar de los libros que me he leído en el mes de enero En este caso, la puntuación para mí que yo les he dado, lo que me han parecido y si os lo recomiendo o no os lo recomiendo Y nada, vamos a empezar Bueno, tengo la suerte que en el mes de enero, la verdad es que los libros que me he leído me han gustado bastante, me han aportado muchísimo Y bueno, vamos a empezar El primer libro que me leí en enero, bueno empecé a leerlo en diciembre o así, pero me lo terminé en enero Es fin de gira, Dalina Not Bueno, lo que estaba diciendo es fin de gira, Dalina Not El libro tiene, a ver, voy a decir cuántas páginas tiene porque es bastante larguito Tiene 570 páginas y aunque al principio no me enganchó como otros libros que sí me han enganchado desde la primera página Dalina Not Este sin duda fue como más lento, el desarrollo más lento El chico principal como que engañó un poquito porque al principio te piensas que es alguien, luego es otro ¿Sí cariño? ¡Qué guay! La protagonista, Zoe Clark, en este caso es la hija de un cantante muy famoso Y bueno, su vida cambia radicalmente Conoce, se enamora de un chico y el chico pues bueno, pues tiene ciertos problemas Y no voy a hacer más spoiler El caso es que bueno, los problemas que tiene ese chico al final te llenan muchísimo el corazón Quieres que termine de una manera Y me sorprendió muchísimo porque Alina, como que por mucha drama que tenga Siempre termina las historias de una manera bonita Y en este caso es como que tienes la duda durante todo el libro Y bueno, os animo muchísimo a leerlo Para que no lo sepa, Alina Not es la creadora, se hizo famosa por la saga Batás Que la tengo por ahí detrás Dentro de poquito, en marzo creo, si no me equivoco Va a sacar un nuevo libro que estoy deseando leerlo Tiene una pluma muy sencilla Son libros bastante juveniles que yo diría que son pues para todos los públicos prácticamente No está basado en muchas escenas spicy como puede ser este caso Y hace personajes con mucha personalidad Que es algo que me encanta Y bueno, pues ya os digo Que al principio no me enganchó muchísimo Pero llegó un punto en el que no podía soltar el libro Era una adicción totalmente Y hacía tiempo después de leer tantos libros Por muy dramáticos que sean Ya te cuesta llorar un poquito con algunos Por muy duros que sean Pues bueno, pues Hacía muchísimo tiempo que no lloraba con un libro Y este libro sin duda me estuvo llorando Vamos Cada vez que lo recordaba durante una semana Me ponía a llorar Porque es que es tan triste Y es una historia que pasa tantas veces Por desgracia Que bueno La verdad es que lo amé A Zoe la amé Luego también hay como La historia principal Pues hay como una segunda historia por ahí De sus padres Que también me gustó muchísimo Me gustó también muchísimo Que me llamó muchísimo la atención Como Zoe y su padre Por X motivos Luchaban por recuperar Sus lazos Su amistad Su amor fraternal Llamarlo como queráis Los pensamientos de Chloe También me inspiraron muchísimo Y bueno Tiene muchas cosas este libro Y yo pues os agradezco muchísimo Que os lo leáis Yo le puse de puntuación Tengo aquí en la chuleta Un 4 Pero le puse un 4 Por eso Porque al principio como que Me costó mucho engancharme Y bueno Ya os digo que tiene mucha música Este libro es mucha música El siguiente libro Que leí en enero Es culpa mía Eso me dice un bolsillo Un pack de 3 que me entraron Esperad que tengo Ya vale Ya disfrazada Y me miedo de la risa Bueno Culpa mía Me gustó muchísimo la película Y no podía ser la única Que no se leyera los libros De Mercedes Rohn También la he descubierto Con esta saga Con esta triología Y bueno Me gustó muchísimo Estuve bastante enganchada Pero Tengo que decir Que por primera vez en mi vida La película Me gustó más Que el libro Sobre todo las escenas finales Las escenas de coches En la película Es como que tienen No sé Más adrenalina Son más emocionantes ¿No? Y el libro Bueno No está mal Si hubiera leído el libro Antes que la película Como suele ser el caso Que siempre hago Me hubiera encantado más Creo yo Pero bueno Tenía las expectativas muy altas Con ciertas escenas Que luego No fueron para tanto Pero bueno Me gustó bastante Tiene Está contado a dos voces Tanto Nick como Noah Y tiene 440 páginas Más o menos ¿Vale? Me gustó bastante Yo le pongo de puntuación Le puse de puntuación Un 3,5 Pero ya os digo Que si hubiera leído el libro Antes que la película Antes que ver la película Yo creo que le hubiera dado Más puntuación Bueno Voy a intentar ser leve Porque Valeria ya Me está exigiendo ¿Vale? El siguiente libro Tercero que me leí Fue Yo creo que va a ser Mi favorito de él De todo el año De toda la vida Y de todo Que es Alas de sangre Tuvo tanta repercusión Por Bookstagram Que bueno Me lo compré Y me compré la primera edición Quería la primera edición ¿No? Es un libro precioso Mirad Por Dios Yo creo que es el más bonito que tengo Trae mapa Y bueno La autora Rebeca Yarros Que tampoco había leído de ella Enero yo creo que ha sido El mes de los descubrimientos De libros El segundo Sale ahora mismo En febrero Finalmente febrero Y bueno Tiene 530 páginas Más o menos 527 Pero bueno Este libro Se lee Rapidísimo O sea No lo puedes soltar Yo creo que todas Llegamos a la misma conclusión No sabemos que tiene este libro Porque tampoco es una historia Súper Súper desarrollada Súper algo nuevo Tiene dragones Eso sí Que es un puntazo Los lazos entre los dragones Y los jinetes Es una pasada Pero tampoco tiene nada Súper especial Pero No sé Igual que por ejemplo La protagonista es Violet El protagonista En este caso es Chandler ¿No? Chandler Si no es Chandler Perdón si lo produjo mal Pero no tiene Nada súper desarrollado Y el protagonista Tampoco es un protagonista Que para mí a lo mejor Diga Buah Es una pasada protagonista Como puede ser Castle De la saga De Sangricenizas Pero no sé que tiene Yo le he puesto un 5 A este libro De puntuación Porque bueno Es que se ha convertido Ahora mismo En mi favorito De lo que llevamos de año Que lo llevamos mucho Pero en mi favorito De lo que llevamos de año Es que es una pasada No sé Igual también Por ejemplo Spoiler Los Jinetes Tienen como Poderes también ¿No? Cada uno desarrolla Un tipo de poder Y bueno La muerte está muy presente A lo largo de todo el libro Y nada Poquito más Me daban ganas De meterme Dentro del libro Y estrangular un poquito A los protagonistas De vez en cuando Pero bueno No pasa nada Y luego personajes secundarios Tampoco ha habido ninguno A ver si Me han gustado Pero tampoco ha habido ninguno Que me haya Sobrellamado la atención Por así decirlo Y Un poquito más Tengo que decir de este libro Que estoy deseando Que salga el segundo Alas de hierro Que como ya he dicho Salas finales de Febrero Es la saga Empire Sale a finales de febrero Pero Me han dicho Llevo las expectativas Bastante bajas Porque me han dicho Que el segundo No es igual que el primero No engancha igual Y bueno Para mí es una pena Pero bueno Os voy a enseñar Por aquí A la autora Y Y nada Yo ya os digo Que es Por ahora Mi libro favorito De la vida Bueno Luego seguimos Y de decirle Y de decirle Lo que tenía que hacer Le coge Muchísima tiria A la protagonista No os voy a hacer Spoiler Es el segundo libro De una trilogía Y tampoco os voy a contar mucho Tiene 440 páginas Los tres libros Son más o menos Iguales Y bueno Ahora mismo En verano Soltará la película Estoy deseando verla Y bueno En este libro También lo encontramos Así un poco Como spoiler Aún ni como Más blandito Más No como el primero No tan chulo Más blandito Más Que te deja más Con el corazón De bueno Y bueno A mí me gustó mucho Ya os digo Le puse un 4 Y para terminar A ver A ver Bueno Pues el último Para terminar Es culpa nuestra Me leí la trilogía En un mes Y menos mal Que tenía todos los libros A mano Culpa nuestra Así que para mí Fue una pasada El principio Me recordó muchísimo A la serie De Alina Not Batas A la saga Suelo Sagrado Vale Suelo Sagrado 2 Me recordó muchísimo Y bueno El tiempo pasa más rápido En este libro Y a ver Es que no quiero hacer Spoiler Pero hay una parte Del libro Que como Como historia Como historia Como historia de amor No me gusta nada Pero bueno Yo que sé Lo dejamos pasar Tiene las mismas páginas Y 400 y algo Y bueno Personajes secundarios Si que la Ione y Jena Si que me entraron Bastante al corazón Están bastante presentes En todo momento Y luego otros personajes Secundarios Pues bueno He cogido más tir A personajes secundarios De esta triología Que otra cosa Gracias mi vida Ale Coge una palpa Y pal tete Y bueno Es que no quiero hacer Spoiler La verdad Pero Yo creo que la mayoría Los habéis leído Y bueno No sé Como contarlo El final La verdad Es que me gustó Muchísimo Os voy a hacer Un spoiler Al final Le devuelvo el coche A Nick No a Nick Si Perfecto Tres Y bueno Este le puse Porque al final Si que bueno Pues me encantó Vale Menos una partecita Que ya os he dicho Le puse un cinco Si no recuerdo mal Si Le puse un cinco De puntuación Y lo mismo Estoy deseando ver la película Mercedes Rom Me sorprendió muchísimo Porque lo que si que Me he dado cuenta En toda la trilogía Es que no dejan de pasar cosas No hay ni Gracias Ahora cinco No hay ningún momento Tranquilo En toda la trilogía Pero es que En culpa nuestra Va como A lo más O sea En esta trilogía Hay secuestros Hay agresiones Hay peleas Hay coches Ale Me encanta Ahora cinco más Ok Y bueno Hay hasta tiros Como así Un spoiler En culpa nuestra Vale Y me gustó bastante La verdad Pues ya os lo he dicho Le puse un cinco Y bueno Esto han sido Todos los libros De este mes Si no me equivoco Hay cinco libros Vale Hay cinco libros Que pues me parece Bastante bien Para lo ocupadita Que estoy Y nada Espero que os gusten Este tipo de vídeos Dejadme saber En los comentarios Y poquito más Estos vídeos Van a ser Un poquito más cortos De lo que suelen ser Mis vídeos Evidentemente Pero bueno Quiero que se queden Por aquí guardados Y poco más Nada Que espero que os haya encantado Que Muchísimas gracias Por todo Por seguir ahí Que muchísimos besos Que no olvidéis De darle like De comentar De compartir Y de todas las cosas Que se dicen Y que nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!